Canal 6 TV Los vecinos de la colonia El Salado se muestran temerosos ante la gran inseguridad que asola a la colonia del municipio de Los Reyes, ya que señalaron que desde temprano los amantes de lo ajeno roban a las personas que se dirigen al trabajo. Sí es inseguridad de que en las mañanas, como a siete y media, seis de la mañana, pasan a las personas que vienen de más atrás para irse a su trabajo, las asaltan, las esperan con moto, las esperan en lo oscuro y ya a la hora que van pasando, pues las asaltan, les quitan lo que traen. Datos del Observatorio Nacional Ciudadano refieren que los asaltos violentos, el Estado de México y la Ciudad de México concentran el 93.76% de los cuales 1.502 ocurrieron en la entidad mexiquense, tan solo en el primer trimestre de este año 2019. Aquí hay de todo, de todo lo que hay de seguridad, de que no hay que ser educado, de todo. Aquí te llamas a la policía, ya cuando llaman a la policía, no saben, y luego viene con la brama, la patrulla se imputiza, y brami, brami, pues corre. Que pongan videocámaras en el canal, en las calles aledañas, que tengan mayor alcance, precisamente para que estén, es la única manera realmente de compartir la inseguridad aquí, saber de dónde vienen. Son robos a mano armada, secuestros, robo de vehículos y autopartes, algunos de los delitos que más se cometen en la colonia El Salado, sin que las autoridades den una solución a los vecinos quienes temen por su seguridad y la de sus familiares, por lo que solicitan a la alcaldesa de Los Reyes, Feliciana Medina, a que termine con la inseguridad. Reportó para Canal 6, Marco Medrano.